Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2, en esta ocasión, en su versión de Nintendo Switch. Quiero enseñaros qué tal funciona, tengo una partida grabada bastante interesante, pero quiero hablaros un poquito de cómo se siente, cómo se ve y demás. Es probable que este vídeo esté renderizado y lo veáis a 30 frames, porque esta versión va a 30 frames con ligeras caídas en puntos determinados de las partidas, pero lo importante es que los usuarios de Nintendo Switch pueden jugar a Overwatch 2, Free to Play, por supuesto, con Cross Save y Cross Play entre consolas, ¿vale? No tendría sentido, aunque creo que sí que os podéis invitar si sois de diferentes plataformas, pero si juegas tú solo y demás, te va a buscar con gente de consola. ¿Qué diferencias notables hay en la versión de Switch? Pues obviamente, aparte del frame rate, como os acabo de comentar, la resolución en el menú se nota que ya es más baja, ¿vale? El nivel de texturas y demás, el juego se va a ver peor, y como veis, pues bueno, le cuesta cargar un poquito más todas las cosas, ¿vale? Como veis, los niveles tardan un poquito más, algunos se quedan atascados, si cargas alguna skin, algún baile o algún gesto de algún personaje, como veis, le cuesta más, pero entiéndeme, esto es algo totalmente secundario. Lo importante es que el gameplay funcione correctamente, y eso es lo que os voy a enseñar a día de hoy. Y como veis, al tener Cross Save, tengo absolutamente todas mis horas y todo mi perfil como siempre, ¿vale? O sea, no hay realmente ningún cambio en este aspecto, se guarda mi nivel de Overwatch 1 y demás, las horas que he jugado con cada uno de los personajes, el historial, todo exactamente igual. Pero lo importante, vamos a la partida, chicos. Eso sí, antes de entrar, os invito a que os suscribáis, un fuerte like y dejadme en los comentarios si jugáis en Switch, en consola, en PC, y qué os parece lo que vais a ver en este vídeo. Muchas gracias a los nuevos miembros que os estáis uniendo al canal. ¡Vamos para allá! Bueno, chicos, pues ya estamos en Nintendo Switch. Esto es un gameplay que grabé en el día de ayer, y me vais a ver jugando con Moira, que es básicamente uno de los mains míos que suelo utilizar cuando juego con Healer junto con Ana y Lucio. Quiero, evidentemente, ir aprendiendo a usar el resto de personajes que no suelo utilizar habitualmente, más que nada porque con esta segunda entrega la verdad es que estoy bastante motivado a traer contenido, a jugar más al juego de lo que llegué a jugar incluso Overwatch 1. Pero vamos, este vídeo principalmente se va a centrar en enseñaros qué tal funciona y daros las impresiones que he tenido en esta versión. Si alguna persona de las que estáis viendo el vídeo habéis sido jugadores de Overwatch 1 en Nintendo Switch y ahora estáis jugando la segunda entrega, pues oye, os agradecería un montonazo que me dejases en los comentarios si lo veis igual, habéis notado mejoría o lo que sea, porque evidentemente yo siempre he sido usuario de PC y ocasionalmente he jugado alguna ocasión en algún fin de semana gratuito en PlayStation 4 en su momento. Que por cierto, también tengo intención de traeros gameplay a lo mejor de cómo se ve en Series S y cómo se ve en PlayStation 5 y contaros también mis impresiones al igual que estoy haciendo en este vídeo en esas versiones que os acabo de comentar como tal, ¿no? Estoy jugando con Moira que básicamente, aunque quiero hacer y me gustaría hacer un vídeo de cada héroe específico, es básicamente un healer que hace daño y cura, tiene un pequeño dash para ser intergeteable durante ese periodo de tiempo y sirve muy bien para pusear y para escapar si te ves en peligro. Básicamente tiene un orbe morado que hace daño, un orbe amarillo que cura y luego tiene un rayo morado y un rayo amarillo que hacen evidentemente el mismo efecto y los puedes combinar como tal. Selecciona este personaje porque yo no estoy acostumbrado realmente a jugar con mando y menos a 30 frames a este juego y Moira es un personaje muy versátil y muy sencillo de jugar porque realmente hace que sea más fácil apuntar en estas condiciones si no estás tan acostumbrado. Pero como estáis viendo, realmente el juego es perfectamente jugable. Funciona a 30 frames estables con alguna caída que otra en momentos concretos de la partida, como por ejemplo puede ser la carga de la jugada destacada o las cámaras de muerte o cuando inicia el mapa y la partida en cuestión cuando está haciendo toda la carga total, ¿no? Pero lo importante es que los usuarios de Nintendo Switch pueden disfrutar de la experiencia completa de Overwatch 2 con crossplay y multiplataforma y crossplay y cross save, perdón, que no se hablará ahora mismo y pueden jugar con usuarios de consola como tal porque no están solamente limitados a jugar con Nintendo Switch. Que ojo, podéis hacerlo, pero sinceramente os vais a limitar en cuanto a número de jugadores disponibles. Y oye, sí que es cierto que la versión de Series S, Series X y PlayStation 4, PlayStation 5 funciona a 60 frames. Vais a tener una pequeña desventaja, pero sinceramente es perfectamente jugable, ¿vale? Tomároslo como que estás jugando en un ordenador un poquito peor con tus amigos que tienen un ordenador un poquito mejor, ¿vale? Al fin y al cabo lo importante es que todo el mundo puede jugar. Pero es cierto que a nivel visual pues se nota que hay una bajada en la resolución, las texturas no son tan nítidas, evidentemente la iluminación no tiene nada que ver, pero repito, la experiencia jugable está ahí. Esto, por ejemplo, no lo pueden hacer títulos como por ejemplo Apex Legends en Nintendo Switch que año y pico después del lanzamiento sigue siendo totalmente injugable. Y en el canal principal, que lo tenéis debajo de la descripción, tenéis un vídeo de cómo funciona Apex Legends en Switch en pleno 2022. Y bueno, ya os digo que el resultado no os sorprenderá. Obviamente, os estoy teniendo este gameplay de fondo que ya lo grabé para que os hagáis una idea y me dejéis en los comentarios qué os parece, cómo lo veis y demás, pero creo sinceramente que es una versión muy, pero que muy digna. El gameplay como tal no lo voy a dejar entero porque dura bastantes minutos, dura hasta el mejor de tres, ¿vale? Llegamos a la ronda final. Pero por ejemplo, ahora mismo que estamos dentro de la nave, en este mapa en concreto, sí que es cierto que se ve como más oscuro, pero aquí se ve totalmente como opaca la imagen, ¿no? No tenemos como la iluminación característica que tenemos dentro de la nave en este mapa en concreto. Pero sinceramente, repito, lo importante es que los usuarios de Nintendo Switch pueden jugar a pesar de las carencias. Pero tengo que hacer una comparación sí o sí y es que Paladins, que es la competencia directa de Overwatch, sigue estando en Nintendo Switch y funciona a 60 frames estables. ¿Por qué Overwatch 1 y 2 funciona a 30? Supongo que porque han querido mantener el aspecto visual y el diseño artístico lo más intacto posible para que se asemeje lo más posible a las versiones mayores de Overwatch, tanto el 1 como el 2, recordad, ¿vale? Porque al fin y al cabo no deja de ser una actualización del primer juego, a pesar de que haya cambiado radicalmente el gameplay con ese 5 contra 5. Pero no podemos obviar, no podemos negar que Paladins funciona a 60 frames estables en Nintendo Switch. ¿El por qué no lo han hecho aquí? Supongo que para mantener el aspecto gráfico lo más fiel posible, pero es algo que sí que es cierto que me gustaría ver cómo sería Overwatch 2 en Nintendo Switch a 60 frames. Lo que pasa es que a lo mejor el sacrificio que tienes que hacer a esta versión sería mucho mayor, se vería muy borroso y a lo mejor visualmente incluso tendría muchísimo ruido y no sería lo más cómodo del mundo para que los usuarios de Nintendo Switch pudiesen jugar de la forma más cómoda posible porque evidentemente, aunque el diseño artístico esté ahí, a nivel visual en un Hero Shooter y en un Shooter competitivo, es importante que lo que estés viendo sea con claridad. Así que me imagino que tendrá que ver que esos serán los factores que tendrán que ver para que este juego siga funcionando a 30 frames en Nintendo Switch. Pero bueno, repito, lo importante es que se puede seguir jugando, es perfectamente jugable, no es incómodo, tenéis el giroscopio activo desde el inicio, yo personalmente lo quito porque no puedo el giroscopio, no lo soporto, no tolero ese control, pero que bueno, que sepáis que tenéis todas las opciones, tanto de versión de consola como de versión de PC en esta versión también, porque al fin y al cabo si tú conectas un mando a la versión de PC vas a tener las opciones de mando también. Así que es algo que hay que tener en cuenta, es importante y la verdad es que creo que al fin y al cabo todo se resume en que el juego es perfectamente jugable, obviamente hay bajada en resolución, hay bajada en framerate, pero el juego base, en esencia, está ahí y por supuesto, en Dock funciona exactamente igual. Incluso se ve un poquito mejor porque al ser la pantalla 720p nativa y al funcionar a una resolución menor que en Dock, hace que visualmente sea incluso un poquito más agradable porque la densidad de píxeles está más concentrada en una pantalla más pequeña como tal. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, cuando estamos haciendo las ultis y demás, todo se ve muy fiel y se asemeja bastante a las versiones mayores de Overwatch 2. Dejadme en los comentarios, chicos, ¿qué os ha parecido esta versión de Nintendo Switch? ¿La jugáis? ¿No? ¿Jugáis en consola y demás? Dejadme en los comentarios y apoyad los vídeos, chicos, que estoy subiendo si os gustaría que hiciese pues vídeos concretos centrados en los diferentes héroes. Si queréis ver las versiones de PlayStation 5 o Series S, pues también hacer vídeos para que veáis cómo se ven y cómo se sienten, ¿no? Porque ya sabéis que yo soy usuario principalmente de la versión de PC. Pero hay una cosa que tengo que decir sí o sí de las versiones de consola. Da igual en qué consola juguéis, ya sea Switch, PlayStation 5, Series S y demás. Y es que Overwatch en consola es otro juego totalmente diferente. Totalmente diferente en el sentido de que las partidas, si tú juegas Overwatch en PC, las partidas son una cosa, es lo más frenético que te puedes encontrar en un shooter multijugador a día de hoy. Y en cambio, cuando juegas en consola, por el tema simplemente de que estás jugando con mando y cómo funciona, como todos los personajes se mueven más en plan torreta por el propio control que estás usando y no usar teclado y ratón, el juego es como más lento y visualmente no te agobia tanto. Que esto para algunos usuarios puede ser algo que les guste más o que les guste menos. Pero si tú comparas un gameplay de PC con un gameplay de consola, sea la consola que sea, se nota un montón que el gameplay es como más pausado, más lento, más torreta, por llamarlo de alguna forma para que me entendáis. Y esto, pues repito, a algunos usuarios les puede gustar más o les puede gustar menos. Pero vosotros, ¿os gusta lo que habéis visto de Nintendo Switch? Chicos, dejádmelo en los comentarios. Os agradecería que si no estáis suscritos os suscribís un fuerte like, suscribiros al canal principal que lo tenéis debajo en la descripción, por supuesto que ahí tenéis otro tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy fuerte y gracias a los miembros del canal por estar apoyando este canal mes a mes con el botón unirse o el primer enlace en la descripción. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!